Varios rumores se han creado frente al futuro del acueducto Chiribití, que pretende captar el líquido desde Galán para llevarlo a Barichara, beneficiando a las dos comunidades. El viceministro de Aguas señaló que la obra se va a realizar, ya que se están atendiendo las solicitudes de la comunidad en Galán frente a este proyecto. No se genera ningún riesgo de desabastecimiento para Galán. La quebrada Chiribití tiene una capacidad de caudal en tiempo de verano, en el tiempo más seco de 149 litros por segundo y en tiempo de invierno de mil litros por segundo. Es decir, entre mil y 149 mil litros tiene la capacidad de río. Para Charalá, para Barichara, se está únicamente requiriendo 29 litros máximo. Es decir, una porción mínima. No se pone en riesgo el abastecimiento de Galán. Aquí está la corporación, la CAS me acompaña y ese punto es fundamental. Jamás vamos a apoyar un proyecto que ponga en riesgo el desabastecimiento de un municipio. Señaló el viceministro que este proyecto va a aumentar la capacidad de suministro de agua para el casco urbano de Galán y el sector rural también. Por eso no se enterrará. Al contrario, sigue adelante para no perder estos recursos que superan los 9 mil millones de pesos. La noticia que me da la gobernación el día de ayer es que está estudiando la posibilidad no de no hacer la obra. El proyecto se hace. Lo que se va es a reestructurar liquidando lo que me plantean ahí, liquidando el contrato, haciendo uno nuevo, que incluya integralmente todas las obras que beneficien tanto a Galán como a Barichara. Es decir, no hay excusas por parte de los que hacen protestas para no hacer esta obra. El agua no es de nadie. El agua es de todos. Nadie tiene derecho. Y esto judicialmente se actuará con toda la fuerza de la ley. Nadie puede obstaculizar este tipo de obras cuando una comunidad necesita agua. Si la comunidad de Galán continúa oponiéndose al proyecto, el gobierno nacional entrará a imponer las servidumbres para evitar que el interés particular prevalezca sobre el colectivo. Hay un periodo, la ley de infraestructura claramente regula eso, la nueva ley de infraestructura, 30 días. Y si al cabo de los 30 días no se llega a un acuerdo en la negociación para el pago, se llega a la imposición administrativa de la servidumbre y esta se pagará a su debido dueño, se indemnizará a su dueño. Pero no hay derecho a atravesarse, a obstaculizar obras que benefician a una comunidad que hoy necesita agua y que no afecta para nada el abastecimiento de una ciudad o un municipio como el Galán. De otro lado, el coordinador del Plan Departamental de Aguas en Santander se refirió al acueducto La Vitoca para el municipio de Cabrera, señalando que actualmente se encuentra suspendido por problemas con las servidumbres en el municipio de Galán. Que hoy el viceministro de Aguas también anuncia el compromiso de invertir esos recursos para el municipio de Galán, creemos que pueda solucionarse la situación de La Vitoca para el municipio de Cabrera y de esta forma quitamos una presión importante del líquido que se consume tanto en Villanueva, Cabrera y Barichara. Finalizó el coordinador del Plan Departamental de Aguas señalando que hay recursos que están invirtiendo en el Embalse del Común. Con recursos del Plan Departamental de Aguas y que con una inversión importante que se hizo por parte del viceministerio de Aguas para la optimización de acueductos rurales, el Embalse del Común en este momento se le está haciendo una optimización importante que beneficia a Villanueva, Cabrera y a la zona rural del municipio de Barichara. De la misma forma el Plan Departamental de Aguas viene adelantando la optimización de los diseños de la planta de tratamiento de agua potable Villanueva y creemos con la voluntad de la comunidad del municipio de Galán a la que llevamos ya más de 14 reuniones en las que hemos estado interviniendo con acompañamiento del viceministerio y de la Procuraduría, creemos que por fin vamos a solucionar este inconveniente.